Después de la toma de la Federación de Trabajadores de Aguascalientes, hubo comentarios de parte del líder sindical, Alfredo González González, mencionando que la aplicación de la justicia en estos casos es difícil, puesto que nadie sabe quién lo hizo ni por qué se hizo. Actúo como debe de actuar en ese tipo de cosas, es decir, buscar más que nada una salida tranquila. Nos tocó perder algunas cosas materiales, afortunadamente no tenemos más que dos o tres moretoncitos por ahí que lamentar, pero aparte de eso no hubo mayores daños. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que ver? Trabajar para adelante, echarle para adelante y tomar esta experiencia como algo único en Aguascalientes, esperamos que no se repita. Y sí, dejar la puerta abierta, quien se acerque con nosotros, pues no son los medios de acercamiento. Y es más, no son los medios que no saben ni quiénes son. Asimismo, el general Martínez Castuera se deslindó de lo acontecido, mencionando que solo proporcionaron el apoyo en conjunto con Policía Municipal, asegurando no tener contacto con ellos. Quien tuvo el diálogo de la comunicación fue la Secretaría General de Gobierno y nosotros únicamente nos mantuvimos en apoyo. General, ante un delito flagrante, ¿por qué no actuaron? No sé qué delito flagrante haya sido. Allenamiento de morada. Bueno, eso no me corresponde a mí, le corresponden a los actores correspondientes. Por último, Alfredo González hizo una invitación al líder de la Asociación Sindical de Trabajadores de la Construcción, ASTRAC. El licenciado Enrique Álvarez. Para explicar de qué se trató la toma de la Federación de Trabajadores de Aguascalientes. Ya invitamos a ese licenciado Enrique a que dé la cara para ver si es posible que nos diga de qué se trata, por qué la inconformidad, por qué la toma. Y sobre todo, pues debe de ser una persona muy pudiente económicamente. Con imágenes de César Guzmán para Informativo, Ilse Dantán. César Guzmán para Informativo, Ilse Dantán.